3 Patrón, hay la 9 Hay la 9, 1, 2 1, 2, hay la 9 Hay la 9, 3, 2 Hay la 9, 3, 2 Hay la 9, 3, 2 Hay la 9, 3 Hay la 9, 3, 2 Hay la 9, 3 Hay la 9, 3, 2 Hay la 9, 3, 2 ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!